Gracias a todos, bienvenidos a este programa de Lavadero con Dulce Caramelo. Esta tarde tenemos a un grupo de jóvenes parejas que han sido amigos de toda la vida y que hoy vienen a este estudio a tratar de solucionar su problema. ¿Cuál es este problema que tanto les agobia? Pues nuestro tema de hoy, el que les presentamos aquí en el Lavadero de Dulce Caramelo es ¿Quién se comió la tarta antes del recreo? Por favor, recibamos con un gran aplauso a nuestras jóvenes parejas. Aquí tenemos a Clotilde, a Eulalia, a Domitila, a Jaime Federico, y a Teto. Estas jóvenes parejas quieren cumplir en nuestro programa a tratar de solucionar su problema. Así que por favor, público, tratemos de ayudarlos. Bueno, díganme por favor, ¿cómo te digo? ¿Seño o cómo hablar? Mira, es que lo que pasa es que te atranjemos unas cosas del tío tíhuatl, mira. Aquelas que no somos gachos. Hay muchos de los programas, no es poner colgados o como quieras hacer el tiempo. Con mucho efecto, ¿eh? Sí, muchas gracias. No se acorrean. A ver, tranquilos, tranquilos. Por favor, aquí empezamos a tratar de solucionar las cosas. Por favor, tranquilos. Ahora, quiero que todas unas de ustedes me digan la razón por la cual comestó todo este problema. Mira, aquí está. Cuéntale, cuéntale. A ver, a ver, a ver. Va a hablar unos por unos, así. Vamos a tratar de solucionar este problema tranquilos y calvados todos. Mira, Monta, lo que pasa es que mira, no se vea ni tu hermano. ¿Quién se vea? Entonces, mira, yo te lo voy a contar que estos dos, que los voy a sacar en medio. Oiga, estos dos. Estos tienen su nombre. Bueno, el este. ¿Cómo se llama? Es que se llama. La Olalia. Este. La Olalia. Y el palillo. Chale. ¿Cuál es el palacho? Martacho. Este, yo los vi, yo los vi en un rinconcito por allá atrás. Allí, agarrándose. No te cuento porque me da risa, Marta. Nada más de acordarme. Si los hubieras visto, Marta, no, hombre. En cuántas veces. Sí, son unos desvalgonzados. Ni siquiera saben. No, 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 no. ¿Qué es lo que es? Estos que se meten, eh. No sé si los invito. La gente se va a hablar con nosotros. Por favor, todos tranquilos. A ver, señor Tacho Palillo, por favor. Usted puede contarnos su historia. También la señora Olalia. Por favor, todos tranquilos. Vamos a escuchar sus historias. Vamos a tratar de solucionar este problema. Por favor, señor Tacho Palillo. No, pero es que la cabeza que yo las estaba miroleando. Cuando estaban haciendo sus cosas. No seas mentiroso, manto. ¿Qué haces? No, no, no. ¿Qué haces eso? ¿Cuándo? Las van a ir para utilizar. Ah, sí. Y ustedes como estaban ahí en el rinconcito quitándole la servilleta. ¿Eh? Ándale. Entonces, aquí es. Pues usted, que es una dejo borracha. Borracha. Para acabarla. Borracha. Marca. Se vería la palma. ¿Eh? Tarra, Plata. Plata, mire, él lo dice. No le insulte. Usted está bien. Tranquilos, tranquilos. Insultanos, ya no vamos a llegar a nada, por favor. No, 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 no. A uno. A ver, señorita, a hablar. De que salga. No, 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 no. ¿Qué es la palma? 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 Sí, esa palma. Por algo, usted. Pero de esos de por ahí, de los que están al lado de los ríos. ¿Qué es la palma? ¿Qué es la palma? Bueno, ¿qué es la palma? La cállate la boca. No la calle, no la calle, ¿qué crees? No, usted qué. No sean mal educados, a ver, por favor, señorita domitila, le hacemos la palabra, explíquenos usted. Pues yo, que hay una larga de ella que no conoce como se llama, estaba con el otro flaco ahí, en el rincón. Yo los vi, eran ellos. ¿Tienes pleno? ¿Los viste? Sí, yo los viste. ¿Los viste? ¿Los viste, señores, por favor? A ver, señorita domitila, ¿qué le pareció ver a usted que ellos estaban haciendo? Pues qué va a parecer, son los nacos, en todo, así que... Nada más por un nacos ya, ¿no? Pues qué, no, 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 no. Así, pero ahí viene todos los colifos, ¿qué está eso ahí? Está bien, el patito ahí. Y también, saboreando, saboreando. Y ahora sí. Sí, se cae ese, se llama la cara. Y no te viste el congreso en el otro, en el carro, no, 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 no. No le has contado a usted. A ver, se me ha decidido. No es cierto, gordito, está mintiendo. Vente y la vida chingosa. Ahora no lo ves, tranquilos, tranquilos. Hola, con el de la camaradería. Sí. Hola, con el de los sabores, tranquilos. Pues así no vamos a llegar a ninguna solución. Sí, señorita. A ver, ¿tú cómo te puedes probar en la día que ella anda también con el carrujón? Pues la verdad que el otro día yo la vi. Así nos entró a la cera. Y nos supieron la carrujera. Yo los vi. Y este señor es un meso. ¡Como no! ¡Oiga, un meso! ¡Oiga, un meso! ¡Oiga, un meso! ¡No me diré cuál es su opinión acerca de esto! Pues no, que ellos son unos mentirojos. Además está vieja, si yo ya la he visto. ¡No, no, no, no! ¿Cómo que no? Si yo estoy diciendo la neta. No, no, no. Así, con insultos, no. La reconciliación aquí soy yo. Porque ustedes son mexicanos, tanto como yo. Y saben, con esa actitud ponen en muy impacto nuestra reputación. Por eso los extranjeros han de pensar que nosotros seguimos siendo los mismos locos y groseros que siempre han pensado que somos. Vamos a demostrar que somos gente civilizada y a arreglar esto con calma y educación, por favor. Pues yo soy gente civilizada. ¡Ay, sí! 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 Yo lo vi, perdón, también lo vi. Yo también lo vi. ¡Ay, no, no, no! ¡A favor, tranquilos! ¡A favor, tranquilos! ¡Ay, no, no se pone que al misero! ¡Te va a creer que yo rondo con el pecanador de la esquina! ¡A ver! ¡Claro, no, no! ¡Mira, señorita! ¡Mira, el otro día fui con los chistes. Nos fuimos a regar. ¡Me amores! Y yo, yo vi a este joven con una. Yo lo vi. ¡Sí, yo lo vi! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, yo lo vi! ¡Vájame, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Yo casi, 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 casi se la terminaron. Ya, ya, ya se lo han terminado. Sí, es cierto, Amanda. Eso no es cierto, eso no es cierto. Sí, se la comió con tu esposa cuando tú estás dormido. ¡Ay, yo! A ver, este teto, dime por qué, dime qué fundamentos tienes para decir que aquí la señora está presente en la energía. Pues, otra vez, la persona de mi casa, a ver cómo, todos los días que voy ahí. ¿Y tú, cuándo? ¿Quién te ha dado para resolver las cuantas en mi casa? Pues tú. Y dónde, dónde te vas a hacer, se encámen las pruebas y yo te, yo rigo. ¡Ay, no, 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 no. No te rías. Muy bien, muy bien, señores, vamos a la puerta de comercio. y vamos a continuar con esto. Por favor, quiero que se compongan. Aquí estamos, mi aceite maravilla. Aquí estamos, mi aceite maravilla con esto. Seguíse mejor. En esta ocasión tenemos como invitada especial a la distinguida psicóloga Fernanda Lorenzo. Por favor, damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Fernanda. En esta ocasión, déjame decirte el problema. Tenemos como invitados a estas jóvenes parejas de nuestro tema de hoy es ¿Quién se comió la torta antes del recreo? Ellos no pueden solucionar su problema y esperamos que tú nos ayudes a solucionar este problema para que no lleguen mayores. Por favor, necesito escucharlo. Por favor, cuéntenle nuevamente la historia a la psicóloga, por favor.